Esta semana en Aceleración Alfa, los emprendedores validarán sus proyectos en el mercado tomando los consejos expuestos por los expertos. Además, los participantes descubrirán el valor del buen trabajo en equipo y notarán la importancia de estar acordes entre sí. No se pierda el próximo episodio de Aceleración Alfa, martes a las 8 de la noche por Acento TV.